El Banco de la República, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1903 de 2018, puso en circulación a partir del 10 de enero pasado la moneda conmemorativa de los 200 años del sacrificio de Policarpa Salabarrieta. La emisión total correspondió a 20.000 monedas, según las estimaciones de demanda que se hicieron en su momento y teniendo en cuenta la experiencia con la demanda de monedas conmemorativas anteriores. Ante el éxito que ha tenido la demanda de esta moneda, el banco está evaluando la posibilidad de realizar en un futuro una emisión adicional. Hemos observado recientemente que se ha despertado interés de un sector de la población por coleccionar las monedas conmemorativas, teniendo en cuenta el diseño y la calidad de estas monedas. Agradecemos a toda la ciudadanía la acogida que ha tenido la moneda en homenaje a Policarpa Salabarrieta y estaremos informando sobre la evolución de los inventarios disponibles para el público.